Oh, qué bien parece amor con sus galas y sus bandas que el solo dar enamora al enumerar las gracias niñas, doncellas y viejas van a buscarle a su casa en más importunas que moscas, en viendo que hay miel de plata sobre quién le ha de querer, ellas en celo se abrazan y alrededor de su puerta, unas tras otras le cantan deja las avellanicas moro, que yo me las varearé el amor se ha vuelto gudo, sotanilla y ligas de oro con ellos cortos, cuello largo, sombrero y zapatos romos habla mucho y da muy poco, es viejo y dice que es joven ya se descubrió los ojos, amor loco, amor loco yo por vos y vos por otro deja las avellanicas moro que yo me las varearé la dama boba fragmento del acto tercero Lope de Vega o música de un modesto servidor de ustedes y novato en estas lides Chisco Bernal muchas gracias por escucharme Amor cansado de ver tanto interés en las damas y que por desnudo y pobre ninguna favor le daba a las indias se marchó y vendió toda la aljaba él quiere tocar doblones y no las vidas y albas trato en las indias amor no con joyas, con holandas sino en ser sutil tercero de billetes y de cartas volvió de las indias él cargadito de oro y plata y el amor así vestido ya interesaba a las damas paseó por corte amor con las joyas y las bandas las damas como le miran y de esta manera le hablan de dónde viene el caballero de dónde viene de dónde viene viene de patamar para todos ustedes villancico no navideño pero para todos los que aman y todos los hombres y mujeres de buena voluntad villancico de juan de lencina siglo XVI para todos ustedes no no Gracias.